Y ya estoy aquí, muy bien acompañada aquí con Daniel, porque él también va a aprender un poquito, aunque ha estado pendiente, todo el tiempo ha estado pendiente de lo que yo he ido haciendo, así que ahora vamos a emplatar, Daniel. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a ponerle una bacita. Se huele delicioso, se ve muy muy rico. Vamos a ver. Entonces, vamos a ponerle esto que habíamos salteado. ¿Cómo le pondría, Daniel? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo le pondría a ustedes? ¿Será que le ponemos, tal vez, a los lados un poquito? Bueno. Sí. A ver. ¿Así? ¿Está bien? Sí, está bien. Es cebollita con... Es cebolla con la selga. Ah, perfecto. Ahí salteadito con la selga. Perfecto. Muy bien. Sí. ¿Ya? Perfecto, se ve muy bien. Entonces, ahora esto yo voy a cortar. Miren, esta es la pechuga que estaba con la... con el hojaldre. Se ve delicioso. Y aquí vamos a hacer otro cortecito más. Sí, además va a quedar jugosito, no va a quedar porque... puede decir, chuta, eso va a estar muy seco, pero no. No, por dentro tiene el paté. Ah, ya. Y el tomate. Aquí está el paté. Sí, sí, sí. Y tiene el tomate también. Sí, se ve buenísimo. No va a estar para nada, no va a estar para nada seco. Lo voy a poner yo así, así para que lo puedan ver. Y la salsita, ¿dónde le ponemos, Daniel? La salsita, ¿será que le ponemos tal vez? Puede ser un poquito a los lados. Ajá. Sí, y no sé si en una de las dos ponerle también un poco para que dé su toque. Exacto. Ven, ven, Daniel ya sabe de gastronomía, sabe de cocina. Él sabe que no podemos ponerle en las dos piezas porque se taparía. Claro. Siempre, si tenemos dos piezas, solo en la una. O tenemos una sola pieza, en medio una red. Exacto, exacto. Siempre no tapar. Sí, maravilla. Y aquí... No, la próxima le hago emplatar a él. Marilito me emplata. Me tienes que enseñarla. Ya, claro, ya, 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 ya. Claro, entonces aquí le vamos a poner solo aquí. Perfecto. Solo aquí. Porque esto no puede tapar la... Sobre todo porque tenemos un relleno de la pechuga con la... Y esto, aquí le vamos a hacer un barridito. Espectacular. Un barridito le hacemos... Este es el barrido. Ya. Ahí. Y entonces la próxima Daniel va a montar el plato. Con todo gusto, sí, a Marilito. Ya comprometido para que él monte el plato la próxima... El próximo plato que hagamos. Ahí está, ¿cómo está? Creo que ahí estamos, ¿no? Sí, sí, súper bien. Ahí está, se ve bonito, ¿no? Se ve bonito y delicioso. Ajá. Aquí nos faltaría un carbohidrato, aunque tenemos un poco de carbohidrato en la masa, pero como siempre somos arroceros... Claro, se puede acompañar con arroz. Podríamos poner un poquito de arroz en la mesa o unas papitas de pronto. Entonces, y completamos el plato. Sí, se ve muy, muy delicioso. ¿Qué le parece Daniel? Y el pollo también súper nutritivo. Claro. Sí, súper nutritivo, proteínas. La selga, ¿qué tipo de nutrientes? Tiene un poco de hierro. Perfecto. Tiene igualito que la espinaca. Todas las hojas verdes. Todas las hojas verdes, hierro. El hierro es muy importante. Claro. Muy importante para los deportistas también. Claro, ¿quién más que puede decir? Sí, sí. Daniel, me imagino que también llevas una dieta. Sí, necesitamos tener, las personas que hacemos deporte y los que corremos, nos recomiendan comer bastantes hojas verdes. Ya. Sí, el hierro es muy importante. Eso nos eleva también, nos eleva ciertos niveles en nuestra sangre que nos ayudan en la resistencia. Sí, entonces, recomendable el plato que acabas de preparar. Claro, no solamente hay que ver que sea rico, que se vea también bonito. Que se vea bonito, sino que sea nutritivo. Exacto, que sea nutritivo. Tiene que cumplir algunos elementos allí. Entonces, muchas gracias, Daniel, por acompañarme. Comprometido para la próxima. Comprometido al 100%. El próximo plato. Él va a montar. Yo lo hago y lo monto. Y me tienes que pasar nuevamente la receta. Ay, ay, ay. Sí, o voy a verla en la tarde en el canal de YouTube, sí, porque se ve buenísimo. Exacto. Me voy a animar a prepararlo. En YouTube, sí, y es fácil, digamos, toma un poquito de tiempo, porque hay que primero sellar la pechuga, luego envolver con la masa, pero no, no, yo creo que todo lo que nos propongamos lo podemos hacer. Hay cómo hacerlo, hay cómo hacerlo. Claro, muchas gracias, Daniel, y muchas gracias también a ustedes por estar con nosotros todos los días. Nos vemos si Dios quiere mañana. Bueno, mañana tenemos el programa de madre e hija. Ah, genial. Así que estaré con Mónica mañana con una receta, todavía no lo sabemos. No lo conversamos, así que les espero mañana. Muchas gracias. Si Dios quiere, hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!